Primero, tiene un glosario, una cantidad de definiciones para identificar qué es un vuelo irregular, qué es un vuelo hostil, qué es una nave no identificada. Es decir, una serie de definiciones para saber de dónde se parte, en el propio decreto. Después establece cuáles son las condiciones, las características, no taxativas, puede haber más, pero enumera 12 características de un vuelo que está cometiendo actividades irregulares. Y después una sucesión de pasos para, una vez identificado ese vuelo irregular, llevar adelante las tareas de persuadir que continúe haciendo esas actividades irregulares, que aterrice, de identificación, de comunicación con la aeronave, y eventualmente, ante la amenaza de agresiones por parte de un vuelo a un avión hostil, de que vaya a agredir a un avión de la Fuerza Aérea, o que vaya a agredir instalaciones estratégicas del Uruguay, cuáles son los mecanismos para, en última instancia, llevar a la persuasión, hacer disparos que persuadan, y esa es una decisión que toma el Ministro de Defensa, o en último caso, la neutralización o derribo, que es una decisión que toma el Presidente de la República con el Ministro de Defensa. Gracias por ver el video.